Ayayayaya, 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 back yard, back yard, back yard Cada vez que entro al club ponen algo mío y suena tan duro Tú te quedas ahí en la quina escondido porque has perdido este culo Ya ni me puedes escuchar, cuando yo sueno se va Y es que yo le noto arrepentido Porque sabe que ella perdió este culo Yo por ti ya no me rayo más Y a otra la gracia te reirá Con el que yo quiera puedo estar Sabe que muy fácil se me da Ya, baby, a todo estoy abierta Todos los males se acercan Les miento, da igual que me mientan Ahora me toca a mí disfrutar Da igual lo que van a hablar Lo que ya no vale no me preocupa Me enríe último, ¿quién mejor reirá? Es por eso que yo hago lo mío callar Cada vez que entro al club ponen algo mío Y suena tan duro Tú te quedas ahí en la quina escondido Porque has perdido este culo Ya ni me puede escuchar Cuando yo sueno se va Y es que yo le noto arrepentido Porque sabe que ella perdió este culo Ahora que estoy bien me llama Ni desnuda ni con ropa vuelvo a tu cama Mientras el móvil suena yo bebo con la nena En otro nivel tú no le llegas a beber Lo que nos cuida se va Lo que nos cuida se va Y yo también sé jugar Y te creíste muy guay Y lo que vivimos de mi mente borra vuestra Da igual lo que van a hablar Lo que ya no vale no me preocupa Te enríe último quien mejor reirá Es por eso que yo hago lo mío callar Cada vez que entro al club ponen algo mío Y suena tan duro Tú te quedas ahí en la quina escondido Porque has perdido este culo Ya ni me puede escuchar Cuando yo sueno se va Y es que yo le noto arrepentido Porque sabe que ella perdió este culo Ya ni me puede escuchar Ya ni me puede escuchar Gracias.